Hola, os invito a mi exposición. Me llamo Fina Olivar y como dije en principio, os invito a esta exposición que se titula Tejidos líquidos. Hoy es el día de la inauguración y esta galería estará abierta presentando mi obra hasta principios del mes de octubre. Este trabajo se titula Tejidos líquidos porque en esta ocasión he trabajado, he manipulado la pintura, dejándola caer sobre el lienzo, en horizontal y en vertical, provocando la imagen de un tejido. Y bien, espero que os guste, espero que me hagáis por aquí y que sea pues de vuestro agrado. Hasta muy pronto. Chao.